Música El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Beatriz Millán Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, encabezaron la Quinta Feria Municipal del Empleo 2017, juntos trabajando con el sector hotelero de Tabasco. El presidente municipal dio a conocer la serie de eventos que se van a realizar en Centro en los próximos meses y que dejarán una importante derrama económica, beneficiando, entre otros, al sector hotelero. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco se suma a la cruzada de desempleo que impulsa el municipio del centro a través de las ferias municipales temáticas del empleo. Y en su quinta elección se suma el sector hotelero. Y un ejemplo de ello es este foro donde nos encontramos participando 16 hoteles, una empresa de reclutamiento que trabaja de la mano con la Asociación de Hoteles, más la participación de nuestra asociación y del Servicio Estatal Municipal del Empleo. Por nuestra parte, estamos cumpliendo uno de los más importantes compromisos que adquirí desde el primer día de mi gobierno, ser facilitador para que se concrete las relaciones laborales. Para mí, cada empleo que se logre es un paso más que damos en la estabilidad de las familias porque se contribuye a combatir el desempleo y la falta de oportunidades y a su vez apoya el desarrollo económico y social del municipio. Comparto con cada uno de ustedes el deseo de superación, el sentimiento de contar con mejores condiciones laborales para el beneficio de las familias. De igual forma, es preciso reconocer la participación y el deseo de contribuir en la labor de acercar las fuentes de trabajo. Con plena confianza, sé que este esfuerzo compartido al final del día registrará excelentes resultados. ¡Gracias!